Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo restricer ajustes de red en Vivo IQ Z8. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego en Ajustes abrimos la pestaña Sistema, es la penúltima en este caso de la lista. Luego seleccionamos de aquí opciones de restablecimiento, esta opción aquí, y seleccionamos de aquí la primera opción, restablecer Wi-Fi, red móvil y Bluetooth. Así vamos a borrar todos los ajustes, no se puede restablecerlos por separado. Entonces pulsamos aquí, confirmamos, confirmamos otra vez, esperamos un poquito y ahí está, como ves los ajustes ya son restablecidos. Muchas gracias por ver el video, déjate el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.